Muy buenas tardes, días por allá a todos y todas. De nuevo, como cada semana, es un gusto estar con ustedes, participar en este curso. Que además se va poniendo cada vez más práctico. La semana pasada tuvimos unas primeras sesiones con el otro track. Que hoy vamos a estar revisando también a detalle en donde ya va adquiriendo un poquito más de complejidad el tema. Pero al mismo tiempo también es muy práctico. Aquí va quedando cada vez más claro qué es lo que se va haciendo. Primero iniciamos, si me permiten hacer una muy rápida recapitulación. Primero iniciamos con ¿para qué creemos esto? ¿Qué es lo que pretendemos hacer con una micro simulación? ¿Y para qué es útil? Pasamos a testear el terreno, a preparar el terreno de la micro simulación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dialogar, necesitamos con las contrapartes, necesitamos conocer qué es lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo, cómo hacerlo, con qué disponemos y de qué nos vamos a apoyar. Y una vez resuelto todo eso, bueno, ahora pasamos, digamos, ya con la práctica. ¿Cómo vamos midiendo? ¿Estás pasando la presentación? No. Ah, bueno, listo. Es porque si lo haces, para que por favor tomes el control y podamos ir en la presentación, en el caso de que lo hagas. ¿Listo? Yo tengo la presentación. Estoy haciendo solamente una presentación. Alberto va a presentar. Listo, perfecto. Muchas gracias. Perdón, ya me perdí. Bueno, hoy vamos a ver, claro, o sea, después de preparar el terreno, vamos viendo, digamos, para qué, cómo vamos a ir probando cada uno de estos de los conceptos de ingreso y de los elementos de la política fiscal que vimos en el primer esquema de la unidad 2. Hay algunas identidades, hay algunas fórmulas súper útiles, muy sencillas, pero súper útiles, que nos van a permitir, o con las cuales usualmente estimamos y aislamos ciertas cosas. Y hoy va a corresponder todo esto a la parte de los impuestos. La siguiente semana, la siguiente sesión, nos vamos a enfocar en la otra parte, la del gasto social. Y vamos a cerrar después. Va a haber una, vamos a programar una pequeña sesión extra para mostrar un ejercicio en Excel. Un ejercicio como tal de microsimulación, con una muestra chiquita, no una encuesta grande, por el tipo que puede tomar el procesamiento. Pero vamos a tomar una muestra aquí con Alberto, con Iván, para mostrarles, ¿no? Cómo todo lo que vamos viendo hasta ahora, y en específico que vamos a ver hoy y la siguiente semana, va a ir funcionando en este ejemplo muy simple, como para que tengan una empapada completa del proceso. Entonces, ya, sin más rollo, le paso la palabra a Alberto. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, hola a todos, a todos y todas, buenos días. Miren, qué bueno que ya se está regularizando esto de los horarios. Ya todos estamos más coordinados. El día de hoy vamos a ver la parte de cómo lograr nosotros, a partir de ciertos conceptos básicos, como decía Lalo, lograr ver el monto de la recaudación a partir de los datos de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares. Entonces, una de las, o de los ingresos que se llegan a tener. Uno de los puntos importantes que tenemos que tener claro en la encuesta es si se está reportando el ingreso neto o el ingreso bruto, porque muchas veces los hogares lo que te reportan es el ingreso neto y no el bruto. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy claro en el momento de modelar. En la ocasión pasada yo comentaba el tema de que en Costa Rica la población sí conoce su ingreso bruto y neto. Y en el caso, por ejemplo, de la economía mexicana, la población no conoce su ingreso bruto. Por lo tanto, a la hora de reportar esta información en las encuestas, pues habría que darles el tratamiento adecuado para evitar sesgos en el proceso de simulación. Y, ¿por qué es importante? Por el tema que también tiene los conceptos de la seguridad social. Y la seguridad social, recordemos que en sesiones anteriores la hemos manejado como nuestra variable para identificar formalidad en nuestras economías. Entonces, cuando hablamos de impuestos, ¿en general a qué hablamos? Bien, este cuadro sinóptico es un cuadro sinóptico muy general. Podríamos hacerlo más detallado dependiendo de las diferentes economías latinoamericanas. Pero en los impuestos indirectos tomamos en cuenta solamente esto porque tienden a ser los que más se llegan a presentar en América Latina. Obviamente habrá en algunos países que pueda haber ausencia de estos o que haya un poco más de impuestos como puede ser en el caso de Costa Rica y de República Dominicana que tienen muchos impuestos en términos, por ejemplo, a nivel indirecto. Entonces, una de las cosas de los impuestos directos que habría que tomar en cuenta es el impuesto sobre el ingreso o sobre la renta. El predial o el territorio que ha habido muchas preguntas sobre cómo modelar este. El de la tenencia de autos y el otro que se ha discutido recientemente que está en la parte justamente de otros o de varios sería el tema de las herencias, que si se deben o no grabar y las ganancias financieras. En la parte de directos también vamos a encontrar las contribuciones a la seguridad social y aquí van a estar la cotización en términos de salud y lo de pensiones y jubilaciones e inválidos que pueden tener diferentes formatos en los países pueden ser desde individual aportaciones individuales que en los últimos años las reformas en pensiones han ido hacia esa política. Luego tendríamos el asunto de los indirectos en donde podríamos ubicar al valor agregado a el de consumo específico que tiene que ver con lo que hemos estado platicando con el asunto del consumo de alcohol, tabaco y que en los últimos años también ha ido al tema de alto contenido calórico. El otro es los impuestos indirectos que tienen que ver con la cantidad. El caso claro va a ser el de la gasolina. Muchos países, hasta donde recuerdo, tanto Ecuador como México tienen impuestos a la cantidad de gasolina. El impuesto a las ventas que sería muy parecido al impuesto al valor agregado y luego los copagos o tarifas de usuarios. Este sería el cuadro sinóptico que podríamos tener en términos generales para la economía de América Latina y que para todos los que ya leyeron el documento pueden ver que es una síntesis del documento y ahorita nosotros vamos a complementar el documento con algunos conceptos, como decía Lalo, para poder realizar la micro simulación. Miren, partamos de dos agentes y que después lo vamos a mezclar con la parte de impuestos. Primero nosotros tenemos el tema de los hogares y los hogares de qué van a ser estos hogares que tenemos acá si ustedes ven van a ir a este sector a comprar o no a este circuito a comprar bien el servicio. Pero ¿a quién se los van a comprar? Se los van a comprar a las empresas que le van a vender estos bienes y servicios. Ahora, ¿cuánto valen esos bienes y servicios? Bueno, el valor que tienen esos bienes y servicios es el valor que tienen esos bienes y servicios es lo que nosotros identificamos acá con esta PI JI ¿qué significa esto? Compran 5 unidades de sirote o de raspado y aquí hay que multiplicar esas 5 unidades por el precio eso nos va a dar el valor de la canasta del bien por ejemplo todos los bienes que consume un hogar un hogar pobre con respecto a la canasta básica si nosotros queremos ver el valor de la canasta básica o cuánto gasta el hogar en canasta básica todo lo tendríamos que expresar con esta formulita el precio del bien multiplicada por la cantidad y la suma de de estos valores pues nos va a dar el gasto o el valor en la canasta básica ahora vean ya que hay esta relación entre empresas y hogares por el por la parte inferior que es lo que tenemos nosotros bueno en la parte inferior resulta que ahora el hogar es el dueño de los factores de la producción y estos factores de la producción que son pues básicamente tierra trabajo y capital y cuál es el fundamental el trabajo entonces este hogar le va a vender a las empresas trabajo ¿sí? y ahora las empresas que antes vendían ahora van a comprar el factor de la producción ¿sí? y por ese trabajo ahora las que van a pagar van a ser las empresas y las empresas que van a pagar a los trabajadores pues a los que les van a pagar un salario que acá nosotros vamos a estar marcando como una doble y que tenemos el precio del factor trabajo que para todo para que sea más sencillo a todos podríamos mencionarlo como si fuera como el salario o sueldo o sueldo de los trabajadores en algunos casos el jornal ¿no? o el estajo ¿no? y ¿cuánto va a ser el ingreso de de este hogar o de este individuo? bueno hay que multiplicarlo por el precio perdón por la cantidad de trabajo que ellos realizan que puede ser evaluado en términos de horas o en términos de días bueno en algunas economías se pagan por horas y en por ejemplo en la economía mexicana se pagan por día el salario mínimo es de 4 dólares el día y bueno multiplicas un día por 4 horas se va a dar el ingreso entonces si se fijan por este lado nosotros tenemos el ingreso de los hogares y por este lado tenemos el gasto de los hogares ahora ¿qué pasa cuando incorporamos los impuestos? vean cómo se complejiza el tema nada más al meter a la variable agente gobierno y para financiar al gobierno necesitamos impuestos vean que el gobierno cuando decide incorporar un impuesto este impuesto puede ser a la cantidad o puede ser un impuesto al valor o en este caso puede ser a las ventas entonces si ustedes observan aquí hay un incremento del precio le vamos a incrementar un impuesto y este va a tener un valor nominal en unidades monetarias y si el precio del bien era de una unidad monetaria y le incorporamos un un impuesto de por cada unidad o por cada por cada bien comprado le incorporas una unidad monetaria ahora va a pagar el doble en este caso cuando hablamos de impuesto a las ventas o al IVA vamos a estar hablando de un impuesto y aquí el impuesto va a ser la TAS entonces va a ser uno más la TAS si el precio acá era uno y la TAS ya cae 20% bueno entonces va a ser uno más punto dos y entonces ahora este precio va a ser de uno punto dos si ustedes observan aquí se incrementó realmente en 100% el el valor bueno el el precio del bien ¿no? y aquí se incrementó en un 20% ¿cuáles son los más utilizados? bueno pues los impuestos a las ventas ¿por qué? porque ustedes graban una cantidad un impuesto fijo a la cantidad pues ¿qué va a ocurrir? que los bienes con precios más altos proporcionalmente van a pagar menos y en esta condición los bienes con precios más altos van a tender a pagar más por eso estos impuestos tienden a ser los que más se ocupan y no en el caso de la cantidad y en el caso por ejemplo de las gasolinas bueno todos tienen la misma gasolina ¿no? pero la cantidad que consume una camioneta en términos de gasolina y una un vehículo pequeño pues no es igual por lo tanto conviene este tipo de impuestos ahora vean lo que por otro lado cuando incorporamos el gobierno igual para todos pero sabemos Beto ¿qué pasó? perdón que te interrumpa se volvió por cinco segundos no se te escuchó lo que acabas de decir bueno y entonces en el ahora en el lado del ingreso nosotros vamos a tener un impuesto a el ingreso si ustedes se fijan a diferencia de lo que tenemos en nuestros países bueno aquí nada más incorporamos un impuesto a todos a los diferentes niveles salariales pero nosotros sabemos en términos reales tenemos diferentes tasas impositivas dependiendo del ingreso que tenga la población si ustedes observan el cuadrito ahora tenemos que el valor agregado y el impuesto a consumo específico lo recauda la empresa vía la compra de bienes y servicios y luego en los balances contables él paga un impuesto al valor agregado y cobra un impuesto al valor agregado ese balance es el que va a pagarle al gobierno las empresas al gobierno las empresas al gobierno y aquí viene todo lo que las empresas le van a retener al trabajador de prestaciones sociales como seguridad social y pensión por el otro lado que es lo que tenemos por el otro lado este hogar va a pagar por este lado los impuestos al consumo pero por este lado va a pagar otro tipo de impuestos como son el del auto el territorial las ganancias financieras y las herencias y entonces acá si ustedes se fijan uno retiene impuesto indirecto que este paga y estos pagan los impuestos directos al gobierno si ustedes observan por esta razón es más fácil recaudar impuestos indirectos que los directos que son más fáciles de el el y en este caso hay un tercero que interviene en el pago de los impuestos que es un caso bien interesante por ejemplo el el de Ecuador nosotros siempre andamos bueno perdón no nosotros muchas veces nuestros países andan viendo cómo auditar a la persona que audita y el que usa los 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 recursos y entonces primero el que usa los recursos hace uso indiscriminado de ellos y después le ponemos un auditor y ese auditor ahora tiene que ver cómo se gastan los recursos pero quién audita al auditor empezamos con esos problemas y ahora por ejemplo en algunas economías empiezan a hacerse consejos ciudadanos para auditar que las cosas se estén haciendo en la auditoría de manera adecuada cuando audita a las empresas y entonces nos estamos volviendo evaluadores de los evaluadores y en el caso de Ecuador me pareció una experiencia muy muy interesante qué fue lo que hicieron en Ecuador para que todos se vuelvan auditores de todos lo que hizo el gobierno de Ecuador es que todos los individuos puedan deducir gastos al consumo a vivienda a ropa etcétera por lo tanto eso ha obligado a la población a que compre en los lugares en donde te den un comprobante fiscal para que tú después puedas deducir esas compras y entonces ya se volvieron auditores de las propias empresas a las que les consumen entonces difícilmente la población va cuando los trabajadores cuando salen a comprar difícilmente se van al comercio informado porque saben que esas compras no les van a producir un ticket que se pueda deducir en términos fiscales por lo tanto se ha ido desplazando la compra a el sector más más formal eso es lo que yo vi hace dos tres años en Ecuador y me llamó la atención como una experiencia bastante interesante y que habría que ver los resultados que han ido teniendo en los próximos años entonces esto es el diagrama nada más el mismo diagramita nada más metiéndole al gobierno aquí algunos de ustedes dirán falta el sector externo y todas las economías ahora están en su mayoría son economías abiertas que habría una relación importante con el resto del mundo bueno en este caso no están metiendo el resto del mundo porque además ya los impuestos al resto del mundo por los acuerdos comerciales etcétera etcétera tienden a tener un menor peso obviamente por ejemplo nuestras exportaciones si tendrían que ver o las exportaciones de los países si tendrían que ver con ingresos en algunos países como el México o Venezuela sus ingresos fiscales dependen del sector bueno de las exportaciones de algún bien que en este caso sería petróleo pero en este para este tipo de ejercicio no lo requerimos por eso lo omitimos por evitar un mayor nivel de de complejidad bueno ahora veamos como formalizamos el caso del IVA bueno en el caso del IVA es saber qué es lo que me está reportando el el hogar y el hogar lo que me reportó en los diferentes países fue cuánto gastó de cada bien por ejemplo en el caso de arepas o tortillas o de algunos bananos o plátanos qué es lo que me reportó vamos a suponer que tanto harinas como bananos como lo que todos los bienes tienen IVA ya sé que ninguno de ellos tendrá IVA pero ahí lo que me estaría reportando es un gasto con el precio más un impuesto al valor agregado entonces esto es lo que reportan los hogares lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuánto vale la canasta pero sin el impuesto por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer es si ese bien está grabado y tenemos que la tasa es del 15 del 16% lo que hacemos este valor o este factor que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y entonces esto nos va a servir como un factor de descuento al dividir el gasto entre uno más la tasa del IVA lo que nosotros vamos a estar encontrando es el gasto pero sin impuesto que eso es lo que a nosotros nos interesa que bueno ahora si ustedes dicen bueno es que tanto tortillas como areparinas como bananos o plátanos no tienen impuesto bueno veámoslo con el caso de los celulares que están muy de moda y que acaban de salir cierto tipo de nuevos modelos bueno si nosotros quisiéramos ver cuánto es el valor de estos aparatos bueno tendríamos que quitarle el IVA que tienen y sería bajo esta función si tiene el 16% bueno dividimos que entre 1 más el impuesto si es 16% dividen su gasto entre 1 más punto 16 y les va a dar un valor menor de lo que ustedes están pagando por la unidad ahora puede tener impuestos específicos al consumo algunos países a las telecomunicaciones las están grabando entonces ahí ustedes tendrían que incorporar el impuesto específico y ver en qué orden se cobran por ejemplo en la economía mexicana primero se cobra el impuesto específico y después se cobra el IVA y entonces hay una doble tributación ahí lo normal sería tomar el valor del impuesto específico y el valor del IVA y después sumarlos y eso debería de ser el valor del bien pero en México pagan un IVA sobre el impuesto específico entonces ya que ustedes tengan ese valor sin impuesto ustedes lo que pueden hacer es incorporar la nueva tasa y aquí qué es lo que nos está interesando como gobierno es la recaudación que se va a tener con IVA con la nueva tasa entonces si nosotros hiciéramos esta ecuación lo que obtendríamos sería el gasto del hogar pero con esta ecuación lo que nosotros estamos identificando es cuánto se está recaudando del gobierno a partir de una nueva tasa de IVA qué es lo que ustedes pueden hacer bueno pueden tener el valor del bien o de la canasta y multiplicarla por la tasa inicial lo que les daría es un nivel de recaudación que nosotros hemos llamado el status quo y después incorporar la nueva tasa y ver en cuánto se incrementa la recaudación a partir de este nuevo impuesto entonces aquí este modelito es bastante sencillo para establecer los niveles de recaudación de a nivel del hogar tanto para impuestos específicos ventas IVA etcétera entonces esto lo podemos hacer recuerden siempre que tengamos todas las piezas del rompecabezas si nosotros no tenemos nuestra ley del impuesto al valor agregado a las ventas y no nos la sabemos entonces este ejercicio no lo podríamos nosotros realizar bueno pero es que el IVA pues es pues ya sabemos cuánto es la tasa si el problema que tenemos en nuestras economías es que el peso que tienen los grupos de poder y el lobbying que muchas veces existe genera que la ley no se llegue a cumplir a pie juntillas por ejemplo en el caso de México en el caso de México una experiencia que nosotros hemos tenido es que la ley dice que cualquier producto que ya tenga un proceso de transformación paga IVA para el caso de alimentos pero si ustedes van a un supermercado a un mercado van a encontrar que todos los alimentos en México no pagan IVA salvo ahora los alimentos de alto contenido calórico pero por ejemplo una lata de atún ya tiene un proceso industrial no paga IVA hace algunos años el jugo de frutas o el zumo de frutas no pagaba ningún impuesto y eso se debía a los grupos o a los actores políticos o actores empresariales que por login habían logrado que sus productos no pagaran IVA entonces ahí nosotros tendremos siempre que revisar la ley siguiente punto miren aquí ya la formulación del modelo ISR se complejiza bastante ¿por qué? porque nosotros como les decíamos anteriormente tenemos el ingreso neto que es muchas veces lo que declaran los hogares y desconocemos el ISR y desconocemos el pago a la seguridad social y tenemos nosotros que tener un impuesto bruto que tendríamos nosotros que calcular en el caso de que el hogar no nos lo declarara si nos declara el hogar el ingreso bruto pues esta ecuación es muy sencilla porque entonces el ISR lo calculas a partir de tu cuota fija tu tasa impositiva tu ingreso que es el grabable ya quitándole todas las deducciones que pudieras tener y lo que no pague impuesto ¿no? y luego ustedes tendrán su límite inferior ¿sí? en este caso por ejemplo estoy modelando el mexicano por cuestiones que es el tema que más domino y acá nosotros tenemos la figura de un subsidio al empleo ¿cómo funciona? si ustedes ganan menos de cuatro salarios mínimos generalmente van a recibir un subsidio al empleo si ganan menos de un salario mínimo el subsidio va a estar por arriba de lo que ustedes pagan de impuesto por lo tanto ¿qué va a ocurrir con ese hogar? va a tener una transferencia del gobierno hacia el hogar por lo tanto ese hogar en lugar de pagar un impuesto recibe un subsidio esto es para el caso mexicano en el resto de los países que he visitado no ha existido este subsidio al empleo ahora la seguridad social es bueno también tienen una cuota de seguridad social acá es una cuota fija de seguridad social y la tasa contra el impuesto que es el realmente grabado en muchos países habría que ver que existe el salario mínimo que es el vigente en el caso mexicano había hasta hace algunos años tres actualmente nada más hay dos rangos de salario mínimo y en algunos países habrá un solo salario mínimo generalmente se multiplica por 360 días y ese es tu impuesto perdón tu ingreso grabable de un año y todo aquí nosotros hemos tenido cuidado de hacerlo anual porque recuerden que nosotros queremos ver el ingreso anual del gobierno con impuestos ahora vean en el caso de México si se ven las tablas porque yo las veo medio partidas aquí en el caso por ejemplo de República Dominicana y Costa Rica nada más tienen cuatro niveles de ingreso en el caso de México para 2012 como lo dice aquí la tablita todavía es con la anterior condición en donde nada más teníamos ocho rangos para la reforma de 2013 esto se extendió a 11 rangos esto es lo que con esta tablita es con lo que nosotros calculamos el impuesto que tiene que pagar el hogar o el individuo y si ustedes se fijan es mucho más complejo que lo que nosotros habíamos presentado en esta condición vean acá nosotros nada más manejamos una sola tasa impositiva pero acá nosotros realmente tenemos más de una tasa impositiva y depende del nivel de ingreso que nosotros estamos teniendo si nosotros ganamos entre 0 y 5.952 pesos anuales algo así como mil si son mil dólares la no creo que si no si más o menos más o menos tendríamos nosotros que pagar una tasa de 1.92 pero recuerden que nosotros tenemos el subsidio al empleo con el subsidio al empleo ustedes tendrían que recibir 4.882 pesos anuales por lo tanto si ustedes fijan observan tendríamos un subsidio mayor a lo que nosotros podríamos estar pagando del impuesto y luego bueno aquí estarían todas las tasas y esta cosa fija no es otra cosa para muchos países que lo tienen por ejemplo la República Dominicana es el este 114 es lo máximo que pagan de impuesto el límite o el rango anterior o sea el impuesto que paga el total este rango es 114 para el siguiente va a pagar 2.966 como máximo y así hasta este individuo que va a pagar 73.703 de impuesto que es lo que pagó este individuo pero después a todo el excedente que tengamos a partir de 390 de 2.842 van a pagar un impuesto de 30% a ese excedente entonces esto más lo que paguen de ese excedente va a ser lo que el hogar tenga que aportar al gobierno o al individuo dependiendo de cómo se están dando el país correctamente y les digo este es el caso de la economía mexicana a partir de 88.587 pesos ya el individuo no va a recibir un subsidio si ustedes se fijan 88.500 anda por acá o sea son los tres primeros rangos de de la ley del ISR los que no están pagando un no están pagando un impuesto sobre la renta y en cambio están recibiendo un subsidio hay que tener cuidado acá esto no significa que sean los de Siles porque muchas veces estos tres rangos representan en la economía mexicana a veces hasta los cinco primeros de Siles ¿no? y entonces realmente los últimos cinco de Siles son los que ganan de este rango cuatro hacia adelante ¿no? entonces con esas condiciones hay que tener cuidado porque luego uno cree que este nivel de ingreso corresponde a los Siles y no es bueno aquí vimos la tabla de subsidio y luego aquí es la otra parte que hay que tener hay que tener o prestar mucha atención que es el asunto de la seguridad social en el caso de México tenemos dos instituciones fundamentales para afectar la seguridad social que son el INSS y el ISTE este es para los trabajadores el INSS para los trabajadores que laboran en el sector privado y el ISTE es para los que trabajan en el sector público por lo tanto aquí tenemos dos modelos y con diferentes casas como ustedes pueden ver van a comentarme los que sean de México no pero te faltó Pemex te faltaron las universidades los ITES estatales bueno para hacer más sencillo el modelo todos esos sistemas de seguridad social se modelaron como si fueran ISTE las universidades y Pemex empiezan a tener muchos problemas de viabilidad en el largo plazo y muchas están yendo hacia el modelo del ISTE como por ejemplo ya pasó en el caso de la UNAM y muchas están transitando hacia este modelo para tratar de ampliar su viabilidad financiera entonces con esto por ello nosotros también modelamos que ISTE incorpora a todas las instituciones del sector público entonces esto es una de las cosas que hay que tomar en cuenta porque después tenemos que hacer una tabla de la economía bueno de los impuestos sobre la renta de esta economía y vamos a tener que incorporar tres tablas y estas tres tablas nos van a dar 19 rangos ¿si? porque si ustedes se fijan este rango 2 su límite es 200 su cuota fija es 230 ¿si? pero tenemos que imputar la K ¿si? y imputar la K ¿si? si ustedes se fijan el primer subsidio al empleo va de 0 a 21 mil que es todo el rango 1 y todo y una parte del rango 2 y luego si ustedes observan este rango 2 va de 21 mil a 31 mil 840 que sigue siendo esta parte del rango 2 y que después ustedes tienen que ver con el asunto de los rangos de cuota fija de parte del seguro social este por ejemplo rango 3 aplica para los hogares que ganan entre 7 y 8 en el nivel de ingreso de la tabla del ISR eso hay que tomarlo muy en cuenta para poder hacer una buena imputación del pago de seguridad social como de ISR ¿si? entonces eso hay que contemplar ¿qué otra cosa hay que contemplar? hay que contemplar el tema de las prestaciones que tienen exenciones y que muchas veces pueden recibirse y no pagar un impuesto adicional pero hay ocasiones en donde esas prestaciones pueden sobrepasar ciertos límites y por lo tanto tendrán que pagar a partir de que se pasen del límite superior tendrán que pagar un impuesto y entonces eso también hay que contemplarlo en el caso de México bueno las horas extras que es una prestación en días de extinción hay guinaldo incentivo primas vacacionales otros que tienen días de extinción el reparto de utilidades otro que el tibierno está en días de extinción hay algunas empresas que buscan no pagarlo y bueno la parte de jubilaciones y pensiones entonces por ejemplo en el caso de mexicano si tú ganas arriba de 16.826 de pensión bueno entonces tú ya tienes que pagar un impuesto y lo vas a pagar a partir de lo que te excedas de este valor entonces esto también hay que tomarlo en cuenta para poder tener un modelaje más fino sobre el impuesto sobre la renta vean ahora lo que nosotros tenemos que calcular es el salario bruto imputado ¿a qué nos referimos con esto? bueno y vuelvo al caso de las leyes y ahí nuestros amigos abogados nos pueden ayudar mucho en en México se dice que si tú tienes derecho al ING lo mínimo que te pueden pagar los empleadores es el salario mínimo que esté vigente en tu región pero nosotros nos hemos encontrado en las encuestas que muchas veces el trabajador tiene seguridad social pero no tiene el salario mínimo y eso va contra la ley por lo tanto nosotros tenemos que respetar la ley y bueno en términos de este ejercicio por lo tanto le tenemos que imputar unos salarios tanto para INS como para ISTE que serían los salarios mínimos de un año este sería para INS en 2012 y este para ISTE en 2012 y eso nosotros lo tenemos que realizar que es lo que llega a ocurrir en las encuestas que muchas veces el que responde en la encuesta no es el individual entonces muchas veces es la información que tiene la familia y podemos tener un problema también de cómo se están recabando los datos por eso también se imputa este valor cuando hay esa incongruencia entonces ya nosotros podemos calcular cuando tenemos nuestro ingreso nuestro impuesto sobre la renta nuestra cuota de seguridad social nuestro ingreso neto podemos calcular el bruto y ya con este bruto hacer todos los ejercicios correspondientes sobre el pago del impuesto sobre la renta y vean el neto que va a ser el grabado más todos los ingresos que estén exentos de cada estructura de ingreso que tenga el individuo generalmente todos los países se declaran los impuestos de manera individual sobre la renta en algunos otros como en canada se pagan a nivel del hogar y bueno eso sería un ejercicio interesante que pasa si ahora en lugar de que los hogares paguen o mejor dicho los individuos paguen su ISR que lo pagaran por ejemplo los hogares habría que ver cuánto se incrementaría nuestra recaudación o disminuiría un posible ejercicio para el hogar y el ingreso bruto que viene siendo el ingreso exento más todo lo que se está pagando tanto de cuota de ISR que tenemos acá como de las cuotas de seguridad social menos el subsidio al empleo que sería para el caso mexicano si ustedes observan seguimos para el proceso de micro simulación utilizando muchas piezas del rompecabezas que utilizamos bueno la información del ISR del IVA de seguridad social de las leyes de la base de datos y de algunos elementos de economía entonces vean que es un proceso bien interesante no es difícil es talachudo pero es tiene unos resultados uno muy interesante cuando hace este tipo de ejercicio y eso sería todo muchas gracias Lalo gracias Alberto muchas muchas gracias buenísima presentación muy clara muy esquemática me parece que con esto van quedando muy claros los conceptos las ideas de lo que está detrás de lo que vamos haciendo todo lo que es necesario y bueno la misma lógica va a tener la otra parte del rompecabezas que nos falta que es la parte del gasto que es todo es todo otro 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 pilombo porque depende ya veremos pero depende mucho de la variedad de programas del tipo de políticas también de quienes deben recibir quienes no de las inconsistencias que encontremos en la encuesta etcétera etcétera pero bueno eso ya será tema de otro asunto yo creo que abrimos esto para no para no pasarnos del tiempo como ya nos mal acostumbramos quizá algunas preguntas aquí del respetable Gustavo Vizcaíno me llama la atención que el aporte a la seguridad social sea considerada como un impuesto directo cuando es realmente un ahorro forzado inversión obligada al trabajador debería más bien considerarse como unos recursos que la ciudadanía presta al estado para recuperar algo bueno ahí Gustavo la verdad es que o sea tienes tienes mucho razón en tu en tu razonamiento pero la verdad es que pues es un es un debate que sigue sin aclararse no solamente en la práctica sino o sea en la literatura hay todo un debate que si debe considerarse un 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 impuesto o o o o o o parte del ingreso hay todo un debate no entonces por ejemplo en los en los ejercicios de de incidencia fiscal que hace la universidad de Tulane por ejemplo se hacen dos escenarios distintos no uno considerándolo parte del ingreso otro considerándolo como un como un impuesto eh a fin de tener eh la magnitud de las discrepancias no tampoco son tan graves no eh pero si digamos ahí hay todo un debate no sé Alberto tú quieras agregar algo de eso bueno es que habría que también descomponer lo que él maneja en términos de seguridad social porque tú tienes el término de prestaciones de salud y el otro es el de pensiones o aportaciones individuales y por ejemplo aquí en México hay un una discusión sobre si deben o no pagar ISR y la verdad es que eh si ahí es un ahorro forzoso pero ese ahorro no está pagando un impuesto sobre la renta recuerden que estas aportaciones de de pensiones te las descuentan primero sobre tu ingreso bruto y no están pagando un ISR sino que cuando tú estás ya ejerciendo la prestación tampoco te la están grabando entonces ahí también hay una discusión sobre si deben o no pagar las pensiones de seguridad bueno pagar ISR en el caso de de pensión y en el otro bueno es una forma de financiar en el caso de salud a la población bueno hay un asunto intergeneracional a la población joven de los trabajadores a la población mayor entonces híjola ahí en términos de si es un ahorro o no forzoso también en términos de la discusión de economía pública siempre se ha manejado como un impuesto en términos teóricos habría que ver qué dicen los compañeros contadores si es o no un ahorro forzoso eso sería todo Nali si gracias de todo si es todo un debate ahí bueno más preguntas a ver aquí Saúl Villanueva pues nadie te está aportando un dato un comentario para el caso boliviano donde un asalariado público privado que gana el equivalente a 800 dólares no está obligado a presentar comprobante fiscal bueno si mira ahí en ese caso por ejemplo es de 800 dólares no y en el caso de mexicanos son 400 mil pesos que tampoco están obligados a una declaración fiscal siempre y cuando tengas un solo patrón yo lo comentaba porque en el caso ecuatoriano los propios consumidores se volvieron como los auditores de las propias empresas en el momento en que te permitían a toda la población hacer deducciones de consumo o de gasto corriente ¿sí? o sea en Ecuador a mí me llamaba mucho la atención que iba uno por un una hamburguesa o por un hot dog y te preguntaban cuál era tu ¿cómo se llama? tu número de identificación y en el caso de los extranjeros nos pedían el número de pasaporte y te daban un comprobante fiscal que después ellos cuando iban a hacer su declaración anual utilizaban esos tickets para poder deducir y pagar menos pero ¿qué es lo que habían logrado? que todos estos negocios a los que se les pidió su ticket el gobierno los identificara de cuántos realmente fueron sus ingresos entonces habría que evaluar en el caso de Ecuador y ahí ya difícilmente se puede hacer si no trabajas en algún ministerio de Hacienda es ver cuánto se incrementó la recaudación en el país en este caso en Ecuador a partir de esta reforma y con estos nuevos criterios es les digo bien interesante el caso ecuatoriano en ese sentido sí gracias Beto ahora aquí hay otra de Carlos Germán Cortés Arroyo que se me había pasado lo estoy viendo donde dice interesante exposición no me queda claro si es pregunta o es comentario pero dice interesante exposición pero con problemas prácticos en las encuestas el ingreso de los hogares es un global donde suman los ingresos donde suman los ingresos de cada uno de los componentes que generan ingreso y tienen diferentes escalas de pago para pensiones dependiendo del régimen porque en Costa Rica hay varios sistemas de jubilaciones y pensiones tiene un seguro de enfermedad y maternidad obligatorio para cada trabajador pero para el sistema de pensiones hay varios sistemas bueno ahí nosotros lo que hacemos es identificar a los más representativos que fue en el caso por ejemplo de México y INSEISTE en Costa Rica es igual lo que te permite la encuesta de ingreso o gasto de los hogares es primero identificar el número de individuos que perciben un ingreso pero estos individuos declaran sus impuestos de manera individual y también en la encuesta de ingreso o gasto de los hogares no te viene el ingreso bruto como tal sino te vienen todos los elementos que conforman ese ingreso por lo tanto si tenemos la posibilidad de ver cuánto ganan por aguinaldo por 14 13 por vacaciones etcétera por propinas todo ese detalle en general las encuestas de ingreso o gasto de los hogares de los diferentes países que hemos visitado si lo tienen entonces si se puede realizar el ejercicio y con pensiones y jubilaciones también lo podemos realizar ahí los únicos que nos llegan a sacar un poquito de canas o nos cuestan trabajo es los del sector salud porque pudieran estar ya jubilados de algún sector público y sigan ejerciendo por ejemplo la medicina en un consultorio privado entonces ahí tienen la probabilidad de tener ya una jubilación y pagar el ingreso por jubilación el impuesto sobre jubilación y luego el ingreso por servicios profesionales entonces ahí se nos pudiera llegar a complicar pero son casos que hay que ir identificando y ver cómo se pueden modelar en el caso de Costa Rica en el caso de México lo que ha ido ganando peso más que sueldos y salarios es el asunto de honorarios y en el caso de honorarios se complejizan bastante en el tema de que ellos no tienen seguridad social tendrían que pagarla de manera individual y la otra es que habrá algunos consumos para el hogar que ellos pudieran deducir dada su actividad profesional entonces ahí por ejemplo se vuelve más complejo el modelo de microsimulación pero bueno es una de las cosas que habría que enfrentarse dependiendo de la pregunta que yo les decía hace algunas sesiones de las preguntas de investigación que nosotros tengamos ¿no? Sí Sí, sí, sí y bueno volviendo al comentario inicial de digamos esto que estás comentando en la parte inicial pues sí o sea es tal como lo reportan la encuesta tal como reportan los ingresos las encuestas bueno ahí digamos esta exposición es un es un marco general ¿no? Entonces si nos basamos un poco en esta presentación y en el primer esquema de los distintos conceptos de ingreso a la unidad 2 lo vamos viendo bueno esa descomposición siempre va a depender de los países ¿no? de cada de cada de cómo se recoja la información en cada uno de los países ¿no? Habrá casos por ejemplo en el que el ingreso reportado en la encuesta ya es el ingreso disponible por ejemplo que ya tiene incorporadas transferencias que ya tiene descontado impuesto sobre la renta o puede ser simple y sencillamente el ingreso de mercado al cual hay que agregarle todos los conceptos entonces todo un arte en el sentido y además es un trabajo bastante aritmético pero es si es un arte en ir componiendo o descomponiendo toda la información dependiendo de todos los instrumentos que están vigentes en el país todos los países son muy distintos cuáles están disponibles en la encuesta cuáles hay que imputar o simular de tal forma que podamos tener todos los distintos conceptos de ingreso que nos permitan ver y viendo el efecto de cada una de las intervenciones que por ejemplo la exposición de Alberto son los impuestos las distintas contribuciones los distintos impuestos directos indirectos etcétera etcétera a ver aquí hay otra de Carlos Germán Cortés Arroyo ¿cómo resolver el problema de la cuantificación de los trabajadores informales si esta condición crece rápidamente en América Latina la cuantificación bueno pues ahí depende un poco de la definición de la informalidad me parece que hay dos hay dos definiciones comúnmente aceptadas una que tiene que ver con seguridad social si se tiene o no pensiones y hay otra que es más productiva dependiendo de la calidad del empleo ambas definiciones me parece que las encuestas de América Latina están robustamente están captando robustamente esas magnitudes alrededor del 50% en promedio en la región y no ha crecido tanto más bien yo me atrevería a decir que ha disminuido tampoco tanto apenas medio punto quizá un punto porcentual en el agregado si lo vemos por países pues la historia puede cambiar un poco pero digamos en una década se ha prácticamente mantenido igual ni avanzado ni mucho menos pero ¿cómo resolver el problema de la cuantificación? no sé si yo me atrevería a decir que hay un problema me parece que con estas dos definiciones se cubre bastante de lo que se puede obtener por la vía de estas encuestas tradicionales que insisto en América Latina hay muy buena tradición hay buena calidad de encuestas hay robustez etcétera es lo que hay quizá no sé no sé Alberto tú tú ves alguna estrategia de una mejor cuantificación de la informalidad bueno en el caso por ejemplo de la economía informal en en México podrías tú ubicarla además porque no prestan prestaciones los empleadores y no declaran impuestos que sería nuestra definición sobre informalidad el simulador si te podría permitir ver cuánto del consumo se realiza en economía informal que en el caso de México si tienes el lugar de compra te dice si se compró a un particular si se compró en un mercado sobre ruedas y entonces ahí se podría ver cuánto dejó de recaudar el gobierno mexicano por este tipo de compras igual en el caso de la economía de los trabajadores ver cuánto es lo que ganan y al no tener prestaciones de seguridad social cuánto es lo que no se está captando de ISR eso sí se podría hacer de ver cuántos son los costos que tiene el gobierno al no poderle cobrar impuestos a ese sector y sí ver cuánto y también podría uno ver cuánto el gobierno le está transfiriendo al sector informal y estos ejercicios sí se pueden hacer o sea no sé si eso es la pregunta que tenga que ver con los trabajadores informales porque cuantificarlos sí hay muchas formas de captarlos en las economías de América Latina sí o sea justamente lo que comenta sí digamos hay mucha manera de expresarlo de identificarlo sí como quizá o no sé si estoy entendiendo mal la pregunta es cómo cuantificar entiendo yo el creciente problema porque quizá puedo quizá estoy intuyendo que que no se identifica plenamente ¿no? así tal cual en las encuestas con la información disponible ¿no? es lo que intuyo es lo que yo intuyo del comentario de ahí a cómo mostrarlo cómo 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 desagregar todo lo que simulamos a través de estas herramientas digamos justo lo que acabas de describir Alberto pues sí eso se puede hacer y es muy viable ¿no? pero pero si no no sé aquí Carlos a qué se refiere con la cuantificación si si quizá lo que se muestra en las cifras está subestimado y dado que está creciendo debía identificarse mejor no sé si se refiere a eso quizá yo lo estoy entendiendo un poco así y quizá por eso digamos mi primera respuesta ¿no? me parece que con los instrumentos disponibles y con más de una definición de informalidad que se aplica en casi todos los países se ha identificado de una manera robusta ¿no? el problema sí perdónalo ahorita que lo que estás comentando al final me vino a la me recordé la el concepto de que también la informalidad también tiene ahí es la frontera también entre la economía formal y también la economía ilegal ¿no? entonces por ejemplo si quieres hacer un ejercicio sobre ese es otro clásico problema de narcotráfico por hablar el menos bueno el menos grado si hablas de repente de trata de personas o de medio ambiente pues ya resulta el narcotráfico algo menos delicado difícilmente o sea si alguien está pensando en modelar eso híjole si está complicado porque recuerden que muchas de las muchas de la economía ilícita pues tiene fachadas de economía formal o informal y que ahí por abajo te venden el producto que desean o sea hay en algunos países donde si puedes ver por ejemplo es cuánto podría recaudar sobre consumo de de droga no hay hay algunos países que si llegan a hacer la pregunta ahora al igual que en el caso de cigarros y de refrescos que también estén reportados esa sería la otra pregunta porque recuerden que para refrescos y tabaco muchas veces están subreportados y no creo que sale acepción en el caso de la droga no creo que si uno si llega el encuestado a tu casa y eres un chico de 15 16 años y preguntan si uno ha consumido marihuana y ahí el papá presente tú digas si lo consumo tres veces al día o a la semana difícilmente lo va a hacer el chico o que los padres no lo conozcan y ellos sean los que están respondiendo en la encuesta entonces si hay cosas que las encuestas en el caso de economía ilícita e informal a lo mejor no la tengamos pero un rubro fuerte de la economía informal si estoy entendiendo bien a Carlos creo que si se puede lograr y ver cuánto nos cuesta a los países de América Latina el mantener este tipo de de mercado por ejemplo en algunos sectores el comercial tiende a ser mucho de economía informal pero en industria como la automotriz habría que ver qué tanta informalidad presenta el sector construcción habría que ver cuánto es mercado formal y cuánto es mercado informal o sea también ahí habría que ir identificando en dónde se presenta en mayor o en menor medida la informalidad ¿no? Sí buen punto buen punto sí es tema re complejo bueno como dice Saúl la economía subterránea como lo pones es complejo tratarla sí entonces parece que nos referíamos a la informal y bueno ya le expusimos algunos puntos a ver Gustavo Vizcaíno de nuevo me parece que es sobre Costa Rica ¿no? si el sistema de pensiones no es con el modelo de reparto necesariamente los aportes son activos de los trabajadores y un pasivo para la institución de seguridad no debería en ese caso considerarse impuesto quizá bueno digamos es parte del debate ¿no? no se ha resuelto y quizá de hecho si uno hace si uno hace la micro simulación yo creo que dada la falta de consenso y los múltiples argumentos que hay de un lado y del otro quizá lo mejor es pues haces dos escenarios simples ¿no? y observas las diferencias ¿no? si se tratara de esta forma versus o vis a vis si se considerara de esta otra forma como un impuesto como parte del ingreso ¿cuáles serían los efectos? me parece que eso además adhiere robustez a la estimación y a los resultados presentados ¿no? Carlos Germán Cortés las empresas pequeñas formales ante las condiciones que en el sistema se pasan a la informalidad dejan de estar registradas y por tanto no pagan impuestos y sacan a sus trabajadores de hecho Carlos esa es una de las segundas esa es parte de la segunda definición de informalidad que se ha estado implementando a través de los países en años recientes ¿no? el tamaño de las empresas y en realidad son varias dimensiones ¿no? a ver tradicionalmente se ha utilizado la definición de informalidad que tiene que ver con las prestaciones sociales o el sistema de seguridad social si pagas contribuciones si tienes pensión etcétera etcétera ¿no? últimamente como robustez creo también y que de hecho me parece una definición bastante poderosa y atractiva es el tamaño es decir si tú eres un empleado que trabaja en una empresa con menos no sé me parece que el estándar es 5 entonces una empresa que se cambió de tamaño y ahora nada más emplea 4 ¿no? como para que no la detecten o eres un trabajador que reporta no recibir ingresos o eres un trabajador independiente sin calificación ahí van 3 me parece que hay una hay una adicional entonces todo eso es parte de una definición de informalidad productiva llamémosla así ¿no? entonces son definiciones que se han ido adaptando a estas nuevas realidades efectivamente hay casos en los que para evadir pues nada reducen el tamaño y se esconden ¿no? entonces que eso ya tiene otros muchos efectos ¿no? por ahí está el libro de Santiago Levy que justamente va en ese sentido ¿no? todo el costo que tiene para la productividad esta economía informal en el sentido de por ejemplo empresas formales pequeñas que reducen aún más para ocultarse ¿no? entonces la producción es hay unas pérdidas de productividad importantes ¿no? no sé si hay más si hay más preguntas Alberto ¿tú quieres agregar algo? sí hay el problema que también enfrentamos con lo que comentaban sobre el caso de que se pasan las empresas pequeñas al sector informal también pensemos en el tema de la precariedad laboral o sea a la par de las reformas fiscales que se han estado dando en el mundo también ha habido reformas laborales que si ustedes observan está dando un proceso de precarización del empleo y en donde la generación más afectada son los jóvenes ¿no? hace en un libro de Krugman decía que por ejemplo en la última crisis del 2008 justamente a los que más les pegó fue el sector entre creo que 20 29 años entonces también hay que tener cuidado en términos de las cuestiones fiscales que de repente por recaudar más pudiera también tener el problema de una curva de la fer y al subir tanto los impuestos que en lugar de aumentar tu recaudación disminuya ¿no? y el otro tema que me gustaría plantearles bueno es que también habría que y eso lo hizo Gustavo Cabeza en el primer ejercicio de micro simulación para Chile hacer un modelo de micro simulación laboral ¿no? creo que también esto lo podrían ustedes realizar y ahí a lo mejor las encuestas de ingreso no nos podrían aportar mucho pero si las encuestas de empleo que generalmente pueden ser más de tipo panel estas encuestas porque por lo menos en el caso mexicano reportan cuatro trimestres pero de esos cuatro trimestres en tres siempre está una cantidad importante de trabajadores y eso se les da un seguimiento por lo menos de nueve meses ¿no? entonces si hay mucho trabajo por hacer desde el punto de vista de micro simulación y bueno ahora que tenemos este desarrollo tecnológico tan interesante creo que sentarse y tener mucha paciencia para poder trabajar este tipo de información y yo creo que vamos a encontrar reputados bien interesantes para nuestros respectivos países gracias gracias doctor si además este yo estoy de acuerdo con todo lo que comentas son buenos puntos y además está en efecto está el tema de la precariedad laboral esta definición productiva no solamente para informar la informalidad además ha estado teniendo muchas repercusiones en términos de justamente eso la precariedad laboral ¿no? qué trabajo estás produciendo estás por ejemplo déjenme decir una cosa vamos a decirlo pronto y mal en la última década América Latina con todo este boom que tuvo se crearon muchos empleados y se redujo pobreza se redujo pobreza de una manera re fácil incrementos en salario real a una población con un relativo mayor nivel educativo especialmente en la parte baja de la distribución y más transferencias entonces el low hanging fruit se alcanzó entonces se crearon muchos empleos el tema es qué calidad del empleo estás creando y qué tan sostenibles en el largo plazo y qué tan sólido es tu mercado laboral para no evitar que y tus sistemas de protección social en consecuencia para evitar que esta gente que de manera muy fácil salió de la pobreza no regrese entonces ahí hay todo un debate o sea América Latina se ha transformado ha crecido esto ha sido en todos los países sin excepción algunos más que otros por supuesto pero digamos prácticamente todo se mejoró en la última década pero qué se dejó de hacer y cómo se hizo entonces una parte importante es esto la precariedad laboral medida a través de estas definiciones de formalidad productiva bueno yo creo que ya estamos por cerrar solamente la última porque ya nos pasamos harto del tiempo yo creo que si hay más comentarios si hay más preguntas puede ser a través del foro por aquí hay una última José Conde en México sobre el impuesto que grabaría los depósitos en efectivo con el propósito de captar a los informales lo conocemos pero no lo hemos simulado al menos yo no no conozco los efectos y no conozco algún estudio que haya que haya valorado su impacto no sé Alberto si tú conoces alguno de esto nosotros todavía no nos tocó simularlo se hicieron simuladores en términos de de ISR y de IVA y del YETU los primeros simuladores no existían todavía el famoso pago en depósitos y luego ven que se puso el YETU y el YETU era o pagar ISR o pagar YETU y ven que en la última reforma se quitó el YETU y se disminuyó o se aumentó no recuerdo bien el de los depósitos ¿no? el problema de los depósitos es que no el el rubro de perdón el rubro de los estás como el colega de CNN ¿no? por el ruido en el caso de los depósitos bancarios no vienen bien declarados en la encuesta de ingreso gasto de los hogares la parte de finanzas al menos en la economía mexicana no es muy clara y tampoco es precisa de los elementos que se han intentado un poco simular y al momento de revisar la base se ve que no es viable es el caso por ejemplo de las microfinanzas pensamos que se podría hacer un ejercicio por ahí y la verdad es que por el tipo de datos y la calidad de datos no no lo pudimos realizar y el yetu pues por las mismas ¿no? por ejemplo ahora que están de moda las las tandas las las cajas de ahorro etcétera tampoco lo declaran recuerden el asunto de la economía en América Latina en general es si ya tiene atención denme chante tenemos el problema de perdón Lalo ¿puedes continuar? si 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 Alberto no te preocupes además yo te entiendo porque estoy igual la mía ya también está viéndome con cara de necesito salir bueno la verdad es que para continuar justamente con lo que estaba respondiendo Alberto la verdad es que no no estoy un poco despegado de la realidad mexicana soy mexicano pero ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? justamente con los impuestos la verdad es que es que no lo desconozco pero bueno para regresar a la pregunta y responder no en el momento que hicimos por ejemplo estos simuladores los hicimos en el 2014 no 2013 y no no contábamos con ese con ese con ese instrumento para simular ¿no? entonces José cuando conocemos el impuesto pero no no conocemos sus impactos lamentablemente eso no sé si hay más preguntas si sí hay quizá más tarde que se les ocurra no eso pues adelante por el foro por cierto les hago un anuncio se van se están abriendo ya se abrieron algunas como canales especiales dentro del foro o muy específicos para recabar algunas preguntas algunos comentarios que tengan que ver con estas exposiciones de ya se abrieron de de esta unidad 5 y de la próxima la unidad 6 en términos de cómo estimar los impuestos ta 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 y algo que proponía Alberto que me parece un gran ejercicio es piensen ustedes en qué simulación les interesa o qué simulación sería relevante en lo fiscal en su país haciendo ese ejercicio mental es probable que les surjan muchas dudas entonces estas dudas la idea es plasmarlas en estas en estas en estas líneas de los foros de tal forma que nosotros las concentremos y tratemos de abordarlas en una séptima sesión de webinar que sería un extra en el cual vamos a mostrar un ejercicio práctico tratando de abordar una bueno pues cómo funcionan todas estas ecuaciones que vimos a grandes rasgos como para que tengan digamos una repasada completita de todo lo que implica una micro simulación y además pues podamos abordar otras dudas particulares que vayan surgiendo porque también estas exposiciones que hacemos son en lo general y utilizamos algunos casos representativos por ejemplo de algo que conocemos bien y algunos preferimos hablar de lo que conocemos que es como mexicanos pues es México o quizá podemos exponer otra de las experiencias que hemos tenido como Ecuador como Costa Rica Guatemala que se ha estado exponiendo pero digamos son solamente ilustrativos de cómo funciona y eso no necesariamente empata con las características propias de cada uno de cada uno de sus países entonces si pueden pensar en términos de esta presentación y de la siguiente y emitir algunas dudas para concentrarlas y poderlas abordar en esa última sesión pues estaría buenísimo la idea la idea es que que todos nos quede clara la lógica la racionalidad y el alcance de estos ejercicios y bueno pues que ustedes se queden con un sabor de boca bueno digamos útil de estos de estos contenidos ¿no? yo creo que con esto cerraría porque ya nos pasamos 22 minutos Sí Lalo tantito una cosa también hay después del foro del webinar perdón del webinar y del documento hay una cosa que se llama foro o hay una evaluación una parte de bonificación ahí podrían por ejemplo poner sus comentarios subirse porque yo los he estado tratando de de bueno de leer y este porque me toca evaluarlos y esa es una bonificación para su nota entonces todos los que han estado el día de hoy si por favor pudieran entrar a esa sección para que uno los pueda evaluar porque de repente uno se mete a buscar evaluarlos y no tengo nada que evaluar y si sería importante que lo hicieran para ir viendo cómo se está consolidando el documento o qué dudas hay y que a partir de esa duda se pudiera construir las siguientes dos presentaciones eso sería mi anuncio buenísimo buenísimo muy bien pues eso participen a través de los foros para que construyamos una última sesión bien provechosa muchas gracias por el interés después ya de cinco semanas están muy metidos preguntando da mucho gusto muchas gracias a todas y todos pues nada que tengan un gran día un buen que tengan un muy buen resto de semana y nos vemos en la próxima semana saludos saludos saludos